Inmigrante hispano estuvo detenido casi un año por ICE, pero fue liberado con green card en mano. ¿Cómo? ¿Cómo que estuvo detenido por ICE y luego lo liberaron ya con su green card? Dice Carlos Martínez logró lo que pocas personas reconocieron y no sabemos cómo, pero él estuvo encarcelado. Dice Carlos Martínez pasó 355 días detenido en el centro de detención de Eloy en Arizona, donde se contagió de COVID-19 y por momentos llegó a pensar que iba a morir, pero tras una larga lucha legal logró lo que muy pocos, salir de esas instalaciones como residente legal. Fueron muchos días de enfermo, yo ya estaba muy débil, me costaba mucho respirar, la comida no me sabía nada, tosía mucho, me la llevaba acostado y me ponía a rezar pensando que quizás iba a morir. De acuerdo a las cifras recientes tienen muchos, muchos casos de COVID allá adentro de nuestra gente que está indocumentada, pero aquí dice ha sido una de las peores etapas de mi vida, nunca había sido detenido, mucho menos en una cárcel, porque eso no es un centro de detención, es una cárcel, los agentes de migración te tratan con mucho racismo, indiferencia, no puedes ni siquiera intentar apelar por tus derechos porque te mandan a celdas de castigo. ¿Cómo ves eso Ricardo? Pues sí que es un tema, como dice la noticia, pues nunca ha visto, porque pues imagínate que te agarra inmigración, al parecer esta persona nomás tenía un permiso de trabajo, no era residente legal y ya salió con Green Card, entonces pues hay que ver exactamente qué fue lo que pasó Tony, porque sí es un caso que pues que sí, hay que averiguar qué fue exactamente lo que pasó, ¿sería que porque le dio el coronavirus o porque no? La verdad no especifican Richard, pero lo más probable es que quizás por la abogada, porque tenía abogada, eso fue muy bueno, él pidió sus derechos y algo pasó aquí, vamos a averiguar un poco más para ver cómo fue que obtuvo su Green Card, pero lo que sí sabemos es que muchos abogados han logrado de que cuando una persona se la llevan a detenciones de migración y la sueltan, cuando un abogado entra en acción, muchos de ellos terminan con su Green Card y con sus papeles, entraron por el infierno, pero llegaron al cielo, pero hay que averiguar bien por qué, ¿verdad? y lo voy a averiguar, pero una de las cosas que me mantiene un poco preocupado es lo que él dice, de que las detenciones son cárceles, no son centros de detención que supuestamente los pintan muy bonitos, no son cárceles y que cuando piden sus derechos los meten en otras celdas de castigo, tú, ni Dios lo mande, esta es una situación así, tú pide tus derechos, tú exige tus derechos, así te meten en una celda de castigo, no importa, al final de la jornada vas a terminar en mejor posición y no deportado probablemente, hay que luchar por eso, por favor.